En el ámbito editorial encontramos los segmentos de periódicos que siguen luchando contra la caída del papel para la que no se prevé mejoría. Decrecimiento del 2,7 para pasar de 1.598 millones a 1.391 millones, a pesar de su buen desempeño en el negocio digital. Y revistas que, aunque de forma menos agresiva, también se verá afectado por el entorno digital. Decrecimiento del 0,9% para pasar de 877 millones a 831. En cuanto al segmento libros, se estima un decrecimiento motivado principalmente por la caída de las publicaciones profesionales y, en menor medida, de los libros de consumo. Decrecimiento del 1,4% para pasar de 2.584 millones a 2.414 millones. Cine, videojuegos y música experimentan un crecimiento similar como segmentos caracterizados por el pago por consumo. El cine, como segmento íntimamente ligado a la capacidad de consumo del usuario, experimentará un crecimiento del 3,2%, pasando de 621 millones a 729 millones, con especial repunte del cine español. El segmento de videojuegos, potenciado por la nueva generación de consolas y los modelos de juego que fomentan la microtransacción, crecerá un 3,5%, pasando de 897 millones a 1.067 millones. El segmento estará ayudado por los eSports con un crecimiento del 32,5%, capturando la atención de anunciantes y consumidores en un entorno de incertidumbre regulatoria. Con respecto a la música, el crecimiento estará impulsado por el streaming, que lejos de suponer una amenaza, se está configurando como una oportunidad. Este segmento crecerá un 2,5%, pasando de 522 millones a 592 millones. Por lo que respecta a la publicidad, la publicidad digital crecerá impulsada por formatos de display, en especial el vídeo, alcanzando el 6,3%, pasando de 1.649 millones a 2.238 millones, seguido por la publicidad en exterior, que experimentará un crecimiento del 4,1%, pasando de 378 millones a 463 millones. Dentro de los medios tradicionales, encontramos la radio, que sigue evolucionando en positivo, mostrando su resiliencia con crecimiento del 3,1%, pasando de 458 millones a 534 millones. Y la televisión, que ha sufrido un cambio de tendencia en 2017, se prevé un crecimiento plano del 0,6%, pasando de 2.164 millones a 2.234 millones, en línea con las tendencias de los principales mercados. Gracias.